Quisiera compartir con ustedes que en estos 5 años durante el mandato presidencial vamos a llevar adelante inversión pública por más de 17.500 millones de dólares. Y la quiero dividir en dos tipos de inversión. Primero la inversión en infraestructura general, la que beneficia a toda la población, a 4 millones de panameños y también a la región y al mundo. Y lo que he llamado inversión pública inclusiva, que es la que beneficia directamente a nuestros ciudadanos para que no se queden atrás del crecimiento económico y la prosperidad del país. En la inversión pública general, estamos avanzando en concluir la línea 2 del metro. Hemos invertido en movilidad urbana aproximadamente 4.500 millones de dólares en los últimos 10 años. En la línea 1 del metro que está operando, en la línea 2 del metro que va a concluir en el mes de enero 15 del 2019. Y ya estamos, hemos negociado con el gobierno de Japón la línea 3 del metro y estamos licitando un cuarto puente sobre el canal para esta línea 3 del metro. En total, el país debe contar en los próximos cinco años ya con aproximadamente 70 kilómetros de sistema de transporte masivo, lo que permite la movilidad de más de un millón de panameños entre sus viviendas y sus fuentes de empleo. Gracias. 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 Gracias.